Creo que sin querer encontramos la defensa en zona y no lo pudieron romper. Se limitaron ellos a tirar de tres puntos, no estaban en una buena noche y ahí es donde nos empezamos a levantar nosotros. Pero igual creo que Talleres es un equipo que juega bien, que raspa todo el tiempo, que juega muy intenso y es muy difícil. Ganar en esta cancha no sé cuántos equipos van a ganar en esta cancha. Creo que encontramos el gol por ahí en Juampi, que no lo tuvimos en los perímetros y eso nos alivió muchísimo en la ofensiva. Fue un partido lindo, fue un buen espectáculo, se jugó muy intenso. Al último, bueno, no lo subimos a cerrar debido a que nos marcaron zona y no lo subimos a aprovechar esa situación y creíamos que tenemos que tirar antes de seguir jugando como venimos haciendo. ¿Qué crees que tienen que ajustar para el próximo partido? Yo creo que más que nada la confianza y la mentalidad de los chicos. Hoy estamos jugando en un buen nivel, venimos creciendo partido a partido, así que hay que estar tranquilos y saber que el verdadero Talleres de acá a dos fechas se lo va a ver, así que hay que estar muy tranquilos y hay que seguir trabajando.